El equipo de Gallos pierde la pelota y se genera esta acción. Es decir, es lo que tienes que hacer, luchar todos los balones y presionar en todos los sectores de la gana. Pero eso ha sido la característica de este equipo, ¿no? Garra, entrega, coraje, furia. ¡Claro! El saque de esquina y la gran oportunidad para el Atlas Acata, el centro... ¡Gol! 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 ¡De la furia! ¡La academia! ¡Los amigos del balón! ¡Que por ahora aseguran, casi aseguran el segundo puesto del torneo! ¡The Emperor! ¡Julio Furch! Lo que tú decías, perrito, como centro delantero, a veces no te aparecen 80 minutos. Te aparece en el momento oportuno. Te aparece en el 81 y hace esto. Ahí, gran centro del Hueso Reyes, la pelea, Quiñones, no hay fuera de lugar. Muy bien se desmarca el segundo palo, este, Julio Furch. Y ahí no te perdona. La verdad, no sé si merecido, pero yo creo que ha jugado una segunda mitad mejor todavía. Entraban dos futbolistas de parte de Atlas, el recién ingresado también, Christopher Trejo, pero le queda justa para que Furch decidiera hacer el 1 por 0, Enrique Bermúdez. Sexto gol de la jirafa, Forza aparece, lo decíamos, deben de aparecer.